Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Mirror's Age. Si no creo mal, el último episodio va a ser... Episodio 9, donde vamos... Bueno, ya por lo menos hemos salvado a Kate, hemos salvado a nuestra hermana de que estaba aquí en el camión en plan chungo. Un episodio para mí un poquito nefasto, nefasto porque tuve que pegar dos tajos, porque si no me estaban matando, pero cada dos por tres. Así que vamos a ver a lo que creo que sea el último episodio. Y el cristal a las 9 y 55. Qué edificios más bonitos y más chulos nos presenta este juego. Allá vamos. Vale, por aquí no es. Por aquí no es. Hay que subir hasta allá arriba y no tengo ni idea de cómo. Así que empezamos bien. Vale. Vale, por aquí. Ajá. Ajá, ajá, nada. Ajá, ajá pa' ti. Ajá, era un grupo de los 80. Vale. Ajá, ajá pa' ti. Y ahora aquí cómo hago para subir más allá arriba. Pues haciéndolo por aquí. Así que... Así está claro. Lo que me gusta es saber cómo puedes correr por aquí sin meter el pie por aquí dentro. O sea, tía, eres lo mejor. Eres lo mejor. Allá vamos. Por aquí tiene que haber algo. Por aquí no hay nada. Vale, acabo de ver... Esto era simplemente un engañabobos que no veas. Por lo que estoy viendo. ¿O no la tan engañabobos? No la tan engañabobos. Y menos mal que te has metido aquí porque tela. O sea, lo he hecho por inencia y vamos. A ver. Wow, 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 wow. Vale, vale, vale. Es que aquí hay 50.000, tío. Vale, es que ¿dónde vas a enfrentarte a este tío? ¿Dónde vas a enfrentarte a este tío? Oh, empezamos bien. Empezamos bien. Y claro, y no los intentes matar con una pistola porque vamos. No los intentes matar con una pistola porque no va a funcionar, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Oh! Pues sí que funciona. Por lo tanto, esto no te refíes. No te refíes. Y coger el arma este hijo de... ¿Quién coño me está disparando? Vale, vale. Ahora Rita, ¿no? Ahora va a ganar Rita. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Joliner! Me ha costado lo suyo también esto, ¿eh? ¡Tela! ¡Tela! ¡Tela marinera! La seguridad Pirandelo Kruger ha recibido autorización para desplegar más unidades hasta que... ¡Allá vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! Si está aquí nuestro amigo Miller. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿No eran sus hombres? No, son de P.E.K.A. Pirandelo Kruger, la empresa de seguridad. ¿Qué está pasando, Miller? El asesinato de Poe resultó ser obra de un infiltrado. Sí, tenía razón sobre él. Yo también indagué. ¿Pero por qué, Kate? Necesitaban que el asesino pareciese en poli. No hay tiempo. Coge este comunicador y ve al tejado. Es donde tiene la gate. Te llamaré cuando sea seguro. Ya, pues muy bien, ¿no? Yo te cubro, al tejado. Pues allá vamos. Buah, no sé por qué me da. Buah, buah, buah. Buah, 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 buah. La tira. Corre por tu vida, Faith. Corre por tu vida. ¿Alguien me explica realmente lo que tengo que hacer? Buah, es que imposible, ¿eh? Es que imposible. Vale, vamos a intentar quitarle el arma a este tío. Y por lo menos ya tengo un armita. ¿Tienes un arma de qué? ¿Tienes un arma de qué? Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Me gustaría saber qué coño es lo que tengo que hacer aquí. Honestamente. Buah, si es que aquí te están zumbando por otro lado. Buah, ¿tengo tu arma? ¿Tengo tu arma? Sí, joder. Pero no te la jugues tanto, ¿eh, Ryotaro? No. No te la jugues tanto. Uno menos. Uno menos. Otro menos. Vale, voy a quedar al botoncito. Aquí estamos. Ey, 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 ey. Sube, 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 sube. Menos, mal, menos, mal, menos, mal, menos, mal, menos, mal. Buah, qué dos pedazos de niveles, tío. O sea, qué dos pedazos de niveles. No me lo creo ni yo. J.C. Thomas. Muy bien, la pista no es lo que más me importa ahora mismo, en este mismo momento. Sí, los cojones, los cojones de toro, para ti. Vale. ¿Y esto como narices lo hago? ¿Me recibes? Estoy en la sala de seguridad. Te veo en las cámaras. Sal del ascensor. Van hacia ahí. ¿Por aquí? No. No. Por aquí no es. Por aquí no es, tío. No, 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 no. No. Intento cogerme a la barra, pero... Pero yo creo que no es así la cosa. Hombre, sí que había que cogerse así. En serio, tío. Pero cógete donde te tienes que coger, Face, tío. No me jorobes. Ahí vas. Una, dos y... Tres. En serio, yo no sé cómo te lo montas, Face, pero... Aquí no deberías de cogerte. Tres. ¡Guau! ¡Qué suerte has tenido, tío! En serio, qué puñetera suerte has tenido. No te lo crees ni tú. En serio, yo no sé cómo estoy teniendo esta potra. Vale, unas escaleritas. Vale. Muy bien. Te ha echado el sistema, ¿no? De ascensores que tienen más guapo. Vale, si es que te has pasado. Espérate, espérate. Antes de nada, despacito y con buena letra. Vamos bien. Que esto no es un speedrun para nada, Río Taro. Allá va... Ups. Allá vamos. Muy bien. Vale. ¿Y ahora aquí cómo subo? Vale. No. ¡Oh, no, tío! ¡Qué opción te vas a pegar! Con lo bien que lo estabas haciendo. ¿Y te caes así de mal? No, hombre, no. No. Pero hazlo bien. Hazlo bien, Río Taro. Vale. ¿Y ahora por donde de narices tengo que ir yo? No. Por aquí no es. Amigo, vale. Era así de fácil. Era así de fácil. ¿Vale? ¿Cómo de una altura tan pequeñita te has hecho daño, tío? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Vale. Por aquí... No. Por aquí. Por aquí. Vayamos, pues. Vale. Muy bien. Muy bien. Así, rodando en el sitio. No me jodas. Venga, va. Río Taro, tú puedes. Corre, 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 corre. No, la habías hecho muy bien, tío. La habías hecho muy bien. Buah, esa me la comí pero de lleno, eh. No, 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 no Ahí estamos, ya estamos dentro Ya estamos dentro, nenas No, ya estaba ahí, tío Ya estaba ahí No me digas, tío Que tengo que volver a hacerlo desde el principio ¿En serio? Qué mal sabor Venga, va, ya sabemos lo que hay que hacer Venga, va Ahí como tan zumbado, ¿no? Va, uno menos ¿Quién coño me está disparando, tío? Uno menos Otro menos ¡Hombre! No me joro ver Sí, ¿qué te esperabas? ¿Que iba a ser tan fácil? No, ¿verdad? No iba a ser tan fácil Venga, que ya estás Que ya estás ahí en la puerta Sube, 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 Faith ¿Eh? ¿Y ahora qué? Ahí delante hay un ascensor He logrado desbloquearlo Ve en él hasta la sala de servidores Desde allí podrá llegar a los pisos superiores Y hasta Kate Ah, muy bien, por aquí Por aquí De estos últimos niveles La verdad es que no me acuerdo De nada, de nada, de nada ¿Eh? Honestamente Pero de nada Supuestamente estoy llegando Ah, mira Vale, vale, vale Qué bonito Yo aquí mirando la pared Y tenía Un sitio super bonito Vale Qué diablos Me largo Vale Vale ¿Y esto cómo lo rompemos? Vale 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 Otro menos Wow 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 Corre por tu vida Wow ¿Quién es el papi ahora? ¿Quién es el papi ahora? ¿Quién me está disparando, tío? Bueno Buah Si es que la estás liando mucho, eh Si es que la estás liando mucho Vale A este vamos a ir a por él ¿Dónde vas? Oh Te has quedado ahí congelado Te has quedado ahí congelado Atrapado Es poco Espera Que aquí te está dando Mira Otro muerto Muy bien Otro muerto Supuestamente aquí hay algo Mi escapadera Aquí está mi escape Si no creo mal Muy bien Por aquí Se me dice Párate aquí Una mierda Me voy a parar Acceso al tejado Vale Y aquí está el Jackknife De las narices Con que tú eras el malo De todos Hola, Faith Exactamente Ah, los peces gordos Vas a conocer, tío Si eras un pringo Que te pegaste un espaldazo Que no vías Que no vías Acabar con la comunicación Disparar a los mensajes Sin Pob Y sin los runners Vuestros clientes Los que no renuncian A la antigua ciudad Quedarán incomunicados Vulnerables Y la ciudad podrá librarse De su Laga Así que es solo el principio Prefiero verlo Como un final Aún así Has hecho un gran trabajo Atando los cabos sueltos De lo de Pob y su Accidente Por eso sí Espíritu Joder Costión la acaba de pegarla No se puede vivir Siempre en el filo Faith Tarde o temprano Hay que saltar Vale, estoy viendo Guau, pues no hay gente aquí Corre por tu vida Ahí estás A tomar viento Venga, coño Que encima de todo Nos vamos a matar Y todo No me jodas Hostia, tía Guau, que suerte Tienes Que tía No te lo puedes Guau, que fotografión Tenía ahí Muy mala esta Pero bueno Que fotografión tenía Y no he estado atento Me la he perdido Aquí me inflo a hacer fotos Ahora Por lo que estoy viendo Vamos Y este es el final De Mirror's Age La verdad Matas a Jackknife Que es el que Supuestamente iba por ti Era el malo de la peli Consigue salvar a tu hermana Kate De los malos malosos Y así se acaba El primer episodio Episodio de Mirror's Age Y con muchas ganas De que llegue Este nuevo juego De Mirror's Age Que si no creo mal Pues es que llega Este mismo 2016 Y la verdad Tengo muchísimas 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 ganas De jugarlo Todo se ha dicho Soy muy fan De esta serie Me gusta mucho Este juego Encima cuando consigues Hacerlo Por así decirlo Sin matar a nadie Que yo la verdad Es que ya lo hice En Playstation 3 Y no me apetece Volver a hacerlo Por así decirlo No queda No queda otra cosa Que hacerlo así Para disfrutar Del juego A tope Vamos La verdad es que No es un juego Muy largo Pero este juego Después la gracia Que tenía Era el speedrun Que era Hacerte los niveles A toda leche Y así competir Con demás gente Por internet Con ello Si veías los fantasmas De más gente Y tal Y veías un poquito Como lo iban haciendo Así que nada gente No tengo nada más Que deciros Salvo que un saludo Muy fuerte Espero que os haya gustado Mucho Ya sabéis que podéis Darle al like Si os ha gustado Dislike Si no os ha gustado Poco más que decirlo Ya sabéis que podéis Dejar un comentario Por Twitter Vía hashtag Mirros Barra baja Riotaro61 Y ahora si me despido Gente Nada más que deciros Salvo que un saludo Muy fuerte Muchísimas gracias Y adeuu Nos vemos en el siguiente Let's play Y en el siguiente Lo que sea En el canal De acuerdo Hasta el momento Sed bueno De acuerdo Adeuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un atentado terrorista en el cristal ha dejado nueve muertos y un mayor número de heridos Según un empleado de Callahan Una brecha de seguridad Dio lugar a una serie de catastróficos cortes de corriente En los múltiples sistemas de protección pública del cristal Lo que sembró el caos No solo en el edificio Sino en toda la ciudad Las sospechosas son la ex agente de policía Acusada de asesinato Kate Connors Y su hermana Faith Connors Aunque el alcance Y la causa de los mencionados cortes Todavía se desconocen Y han surgido perturbadoras preguntas Entre ellas ¿Cuál es el papel de los denominados runners En la desestabilización de las operaciones en la ciudad? Como consecuencia de este incidente La empresa de seguridad local Pirandero Kruger Ayudará a la policía a patrullar Y a abordar asuntos de operaciones Desde P.K. y la alcaldía Se recomienda hacer un uso moderado Del teléfono móvil y del correo electrónico Hasta que se hayan adoptado más medidas de seguridad Dado que esta se ha visto comprometida Ambas sospechosas están en paradero desconocido ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.